Bajo los términos del anterior sistema de justicia, este miércoles 10 de febrero fue dictado el auto de formal prisión contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín, el llamado Gober Precioso, preso en la cárcel de Cancún desde el 4 de febrero por el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho. El juzgado segundo de distrito radicado en esta ciudad dictó el auto de formal prisión en contra del exgobernador por la autoría intelectual del delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho Ribeiro, por lo que han comenzado el periodo de 10 días para el desahogo de pruebas, señaló la abogada Araceli Andrade Tolama. El periodo de instrucción o periodo de ofrecimiento de pruebas, ese es el que sigue y lo vamos a atender porque sí tenemos pruebas nuevas que queremos, incluso no solo nuevas para nosotros sino novedosas para el sistema judicial, novedosas y queremos explorarlas de cómo se da el desarrollo y el desahogo. La entrevistada reconoció que el juicio comenzó oficialmente durante los primeros minutos de este miércoles, pero el proceso para dictar la sentencia puede tardar hasta dos años, además de que la defensa puede interponer una apelación o amparo, por lo que el exmandatario podría salir de la cárcel y seguir el juicio fuera, pero será algo que la parte acusadora tratará de evitar. Asimismo buscarán la pena máxima que es de 12 años para este delito. El juicio empezó formalmente en la madrugada de hoy, formalmente empezó el juicio. ¿Y puede prolongarse hasta dos años? En la experiencia sí, pueden ser hasta dos años, ojalá que menos y ojalá que no sea más porque sí es bastante desgastante. Ahorita lo que esperamos es algo que no se ha comentado, ahorita lo que esperamos es que la defensa del señor Marín haga dos recursos, apelación y amparo, en contra del auto de formal prisión. Es lo que legalmente corresponde hacer. ¿Hay posibilidades de que Marín pueda salir de prisión si el juez lo determina con esto? Con una apelación o con un amparo, sí. Andrade Tolama comentó por otra parte que el empresario Kamel Nassif Borges, quien también está involucrado en el delito y se encuentra prófugo en el Líbano, donde México no tiene tratado de extradición, pero señaló que ambos países tienen convenios bilaterales, por lo que hay una posibilidad de poder extraditarlo. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.